hola hola qué tal amigos amigas de pianista bienvenidos una vez más a este canal y chicos palabras más palabras menos mil gracias hemos logrado esa meta de los 5k y vamos ahora por los 10 y para celebrarlo he decidido sortear algunas cositas muy importantes y que creo que les puede ser de mucha utilidad voy a sortear 7 millones de camas dividido la siguiente manera un premio mayor de 4 mk un segundo premio de 1.5 mk y tres premios más de 500k cada uno bien ojito porque si al día de mañana logramos 5.15k pues sortearía 2 millones más así que esto está bastante genial y pues nada como agradecimiento a vosotros también he decidido regalar algunas cositas de apariencia que vemos por aquí en pantalla para las cuales también verán en la imagen publicitaria de este vídeo familia y es que la verdad estoy muy agradecido con vosotros porque sin ustedes esto no habría sido posible está bastante genial poder seguir ayudando poder seguir apoyando recuerden siempre que este canal de pianista se va a encontrar a vuestra disposición para ayuda estamos con las guías que están bastante geniales bastante importantes también sobre algunas cositas a detalle sobre guías de sets también subiré coliseguitos uno versus uno claro porque he terminado de montar unos amudas por ahí que está muy bonito que pronto también dejaré la presentación para que ustedes lo conozcan y haré algunos coliseguitos uno versus uno tres versus tres trataremos también hacer una serie subiendo ascensión cosas como esta que espero que también la disfruten al máximo recuerden que también les traeré todas las guías sobre las ciudades por ejemplo astro guías también sobre pandala para que ustedes vean a detalle cada misión aunque si quieren sacar el dofus do makuro o el dofus do origami también ya lo sorteo especial para los que comenten este vídeo así que si quieres ganarte algo adicional un sorteo sorpresa sobre qué será no les diré así que va a ser sorpresa o el que quiera participar tiene que dejar directamente qué es lo que más le gusta del canal de pianista dejar ese buen like y obviamente tiene que estar suscrito ojo tres condiciones dejar comentario dejar ese buen like y estar suscrito al canal con campanita activa tengan eso en cuenta familia quien no se encuentre con esas tres condiciones prácticamente aunque deje su comentario no va a poder ser ganador y pilas porque esto se pone espectacular sin más por aquí su amigo pianista se despide y tenemos cita el día de mañana recuerda los 19 horas de españa te dejaré también aquí en pantalla diferentes obras de latinoamérica porque sé que la mayoría de las personas que ven este canal son de allí así que aquí tienen colombia tienen méxico tienen chile y también tienen brasil porque tenemos muchos amigos también de brasil así que sin más nos vemos el día de mañana familia un abrazo grande un beso para todos y hasta mañana chao chao